Si las elecciones presidenciales fueran hoy, con Donald Trump y Joe Biden como candidatos, la intención de voto estaría dividida. Esto reveló la más reciente encuesta elaborada por Siena College para New York Times, la cual sugiere que ambos líderes recibirían un 43% de los votos, mientras el 14% restante votaría por otro candidato. Trump, si me preguntas, hace unos meses, nadie podía decir que era un serio contendor para ganarle a Biden, pero hoy con los números empatados, bueno, hay que revisarlo. Aquiles Este, consultor en mercadeo político, identificó lo que podría estar beneficiando a Trump. Al expresidente Trump le está funcionando muy bien lo que yo llamaría el arquetipo de la víctima, una víctima del sistema. Algo que se refleja en la opinión de algunos votantes hispanos en Washington, como Marina, quien cuestiona los procesos judiciales en contra de Trump. Si fuese culpable ya lo hubiesen encarcelado. Son estrategias nomás para mí que en lugar de hacerle un daño le están haciendo un bien. Para este, las cifras muestran que Joe Biden sigue fuerte en esta contienda. Yo no lo subestimo más. Es un político muy astuto, muy zamarro, una de las personas en los Estados Unidos que tiene más experiencia en el tema legislativo. Y a más de un año de las elecciones, Alejandra no considera creíbles este tipo de encuestas. Es relativo. Pienso que eso no es un número en el cual se pueden basar. Y bueno, pues hay que ver cuáles son las propuestas para ver exactamente cuál va a ser el mejor candidato. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.